La dictadura convirtió en rehenes a los servidores públicos al someterlos a una mayor vigilancia política y control partidario desde la rebelión cívica de 2018. Daniel Ortega y Rosario Murillo han violentado la constitución política y las leyes que protegen sus derechos laborales. En este video te contamos las 10 principales violaciones contra los derechos y la dignidad de los trabajadores del Estado en Nicaragua. Obligados a rotondear. Amenazados con ser despedidos. Los empleados públicos fueron obligados en 2018 a rotondear, es decir, a tomar las rotondas y principales avenidas en aparente respaldo al régimen sandinista. Entre los convocados habían principalmente trabajadores del Poder Judicial, el Ministerio de Salud y el Ministerio de Educación. Cumplían horarios rotativos durante jornadas laborales y debían portar banderas del FSLN mientras eran sometidos a vigilancia y custodia policial. Asistir a actividades partidarias. Los responsables de las unidades de victorias electorales V pasan lista a los trabajadores del Estado que son obligados a asistir a marchas y actividades partidarias del Frente Sandinista en fines de semana o en horario laboral. Esta medida viola la Ley 438 o la Ley de Probidad de los Servidores Públicos, que en su artículo 8 prohíbe disponer del tiempo laborable, recursos humanos, físicos y financieros del Estado para el servicio de actividades, causas, formación y campaña de partidos políticos y movimientos partidarios. Aval partidario y aporte económico al FSLN. Los empleados públicos están obligados a aportar mensualmente entre el 1 y el 2% de su salario al Frente Sandinista. Desde noviembre de 2023, para ser empleado público es obligatorio afiliarse oficialmente al partido. Además, para ingresar a trabajar en el Estado es requisito presentar un aval político que solo se consigue a través de un militante con historia al Sandinista. Voto obligatorio y comprobado. Durante las elecciones presidenciales de 2021 y las municipales de 2022, los trabajadores públicos fueron obligados a votar y enviar una fotografía de su dedo manchado como prueba. Miles asistieron a las urnas por miedo a perder sus empleos. Horacio, un trabajador del Estado, nos dio su testimonio. Al que no vaya a votar lo van a traer en vehículo de la institución porque cada una de las instituciones estatales tiene que garantizar que todos los trabajadores hayan ido a votar. Autocensura y adoctrinamiento. El régimen impone su propia narrativa sobre la realidad nicaragüense en las instituciones del Estado, mientras los empleados públicos se autocensuran. La mayoría está en contra de la persecución a la Iglesia Católica, el Estado policial de facto y que los obliguen a firmar iniciativas como leyes, como la petición de la cadena perpetua. Sin embargo, prefieren callar para evitar represalias en su contra. Expuestos al contagio de COVID-19. La dictadura obligó a los trabajadores públicos a participar en la denominada marcha Amor en Tiempos del COVID, atentando contra su salud cuando el mundo iniciaba cuarentenas para evitar la propagación del virus. Prohibió el uso de mascarillas o caretas para no crear alarma entre la población y ocultó los contagios y las muertes. Rehenes en centros laborales. En 2020, a través de la Estrategia Nacional de Ciberseguridad, la dictadura calificó a los empleados descontentos como una ciberamenaza por posibles filtraciones. Varios empleados públicos se han declarado rehenes de la dictadura por someterlos a adoctrinamiento y amenazarlos con despidos o secuestros. Hay demasiado temor de lo que puede imaginar. Si solo fuera perder el trabajo, eso no sería la mayor dificultad. El problema es que uno puede exponerse a que la echa empresa o incluso hasta que pierda la vida. País por cárcel. El régimen prohibió los viajes al extranjero de los funcionarios públicos. Quienes quieren salir del país por motivos laborales deben presentar una autorización de sus superiores. Ante esta radicalización, centenares de empleados públicos han decidido abandonar sus puestos de trabajo y huir por vías no reguladas, perdiendo así sus prestaciones sociales. Vigilancia política y cárcel. Desde 2022, el régimen orteguista enfiló la cacería contra empleados públicos. Apresó al vocero de la Corte Suprema de Justicia, Roberto Larios, y a los hermanos Hans y María José Camacho Chévez y Moisés Abraham Astorga, extrabajadores del Poder Judicial. La vigilancia política aumentó al extremo de que cualquier empleado se siente expuesto a ser detenido. Despidos sin prestaciones sociales. Los despidos de más de 900 trabajadores del Poder Judicial, muchos sin pago de prestaciones salariales, violan los derechos de los funcionarios contemplados en la Ley de Carrera Judicial y empleados administrativos, además la constitución política. La eliminación de las prestaciones sociales se hizo extensiva a todos los trabajadores del Estado con la aprobación de la Ley para el Cálculo de las Indemnizaciones por Antigüedad en caso de renuncias de los servidores públicos, que reduce las indemnizaciones de todos los empleados del Estado. Si quieres conocer más detalles sobre las violaciones a los derechos de los trabajadores del Estado por parte de la dictadura en Nicaragua, te invitamos a darle clic en el enlace de la descripción de este video. Y si eres un servidor público y quieres ofrecer tu testimonio y compartir información relevante de forma segura y bajo anonimato, puedes escribirnos a la dirección info arroba confidencial punto digital. Sigue toda nuestra cobertura en confidencial punto digital.